No, no, hace muchos años. Antes trabajábamos en el hospital, que es el local, mi hijo trabaja allá. Yo esto es un rebusquecito para mí. Y lo estoy pasando muy bien. ¿Usted misma lo realiza? Yo misma lo realizo. Me levanto a las 5 de la mañana, 4 y media. Todos los días, siempre y cuando no llueva. Las experiencias son muy lindas, la gente es muy amable conmigo. ¿Nos puede mostrar qué es lo que está ofreciendo? A ver. Estos son los churros. ¿Churros? Claro. ¿Todo de hoy? Todo de hoy, no, no. El churro es una masa que no dura de un rato para otro. Para esta tarde va a ser difícil que yo lo pueda vender. ¿Y usted ya presume más o menos, hoy se va a vender, hoy voy a hacer más, hoy voy a hacer menos? Se hace poquito, cuando es la época se trabaja un poquito más. Es según los días de cobro, los días que hay, los días que la gente llueve no tiene, porque es así. Con nosotros trabajamos con la gente humilde, que responden muy bien con nosotros. Bueno, y antes de llegar a esto, digamos, ¿usted hizo otras cosas antes de otro trabajo? Sí, sí. Fui a chatarrear, como toda persona que quiera trabajar, con mis chicos, mi esposo, después cosechábamos algodón. Él trabajaba de albañil, era ayudante de albañil porque no sabía nada, potecito, pero lo hacía y así fuimos haciendo. De lo cual después él trabajaba en un comedor y en un poquito de albañilería para levantar nuestra casita. Yo era empleada doméstica. Y así fuimos haciendo la casita. Después nos quedamos con esto porque, bueno, esas cosas de la vida que no hay en el comedor, no había trabajo. Se cerró el comedor y nosotros empezamos con este y pan casero. Y hace muchos años. Y se puede vivir. Se puede vivir, se puede hacer las cosas. Hay que estar presente las 8 horas del día trabajando, o 10 o 12, pero sí se rebusca uno como puede. Y es muy lindo aprender a hacer otras cosas además de lo que vos sabés. Qué lindo esto, ¿no? Porque hay cuánta gente que se plantea qué puede hacer y sin embargo hay que poner la creatividad. No, no, no. Vos tenés que ser constante y hacer las cosas, levantarte a trabajar. Y además de eso, ahorrar un poquito. Cuando vos ves que sos humilde y no podés, no podés comprar un celular grandote, no podés comprar una multo. Y eso nosotros lo hacíamos. Nada, unas simples bicicletas teníamos. Así empezamos y así estoy. El día de hoy puedo decir que estoy bien. Mi salud está bien, que lo principal, para mí, es la riqueza más grande que el ser humano tiene. Pero si vos te dejas estar, quedás en tu casa, no haces nada, te enfermás. ¿Y ya tiene sus clientes ya acá? No, no, no. El cliente mío es el de la calle. O sea, el que pasa... El que para, pasa y lleva. Al que le gusta sigue comprando y al que no le gusta, no viene más. Y no se los obliga a nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!